Pero Gerard no está aquí Por eso a ella le tienen un sobrenombre, la paloma mensajera El día de hoy, en la casa de los famosos El cuarto de agua ya no está tan a gusto con Gerardín Al punto de que incluso Alana cierra la puerta Y pone lo que es una toalla Para que no se abra, como puedes ver Y bueno, pregunta, pero que no Gerard está afuera Y Alana sí, pero se va a bañar y después se va a secar el pelo Son como 40 minutos Así que empieza Alana a hablar acerca de Romé Menciona que simplemente Romé es incoherente Porque menciona que, bueno El que tanto criticaba la unión de Fuagua nuevamente Pues Romé se unió a fuego Y menciona que Romé solamente dijo que era por sobrevivencia Y era una consecuencia que iba a pasar Con lo cual Alana menciona que Romé es un tanto hipócrita Con lo cual luego le sacó el tema de Aleska Y solamente estuvo fingiendo las cosas como tal Ya que sí, Romé ha hablado mal de Alana Menciona a ella Y bueno, pues Aleska también lo ha hecho Solamente que se hace santa Además de esto menciona a Aleska Por eso a ella le decían la paloma La paloma mensajera Porque es una paloma que lleva chisme Y Melaza le pregunta a Lupillo Y Sophie, a usted no le contaba algo de aquí Y menciona a Lupillo no Pero yo le decía a Sophie que yo le podía contar Lo que ella quisiera Yo no tenía miedo de que ella le fuera a decir las cosas Yo le dije a Sophie Lo que tú quieras, yo te puedo contar Posteriormente Geraldine ya no se sentía bien Con lo que era el cuarto agua Al punto de que incluso le pidió a Patricia Que le pintara el cabello Literalmente la confianza se está perdiendo Por parte de Geraldine Pero lo que es Aleska menciona No es que Lupillo tiene mucha razón De Geraldine Básicamente es una persona Que es doble cara Porque está aquí, está allá Y además de esto Pues sí, es un mueble No ha hecho mucho dentro de la casa Por lo cual pues Geraldine estaba ahí en la cocina Con Rome Y bueno, pues Alana se aseguró De cerrar bien la puerta Así que es muy evidente que ya tampoco Alana Está muy a favor de ella Literalmente pasa con Alana Lo mismo que pasaba con la bronca Cuando se ponía mal con Aleska Se iba con la bronca Y cuando se reconciliaba Con lo que era Aleska Ella seguía tirándole a bronca Pues aquí es lo mismo Cuando ella Pues tuvo el problema con Aleska Se fue con Geraldine Ahora que se reconcilió Pues Aleska otra vez está tirando a Geraldine Y ella está ahí a favor de Aleska Bueno De mi parte sería todo Nos vemos en un próximo video Aleska